La sesión que hemos venido a hacer hoy aquí hablaba sobre movilidad, aplicaciones móviles y también mercados de aplicaciones y plataformas de smartphones. Hemos hablado de las cinco importantes, Android, iPhone, Blackberry y Symbian y Windows Mobile, de sus respectivos mercados de aplicaciones, de los mercados de aplicaciones alternativos, agregadores y recomendadores y luego hemos dado una serie de seis o siete, no sé si eran diez, aplicaciones que pienso que son muy útiles para ahorrar tiempo, dinero o conseguir beneficios utilizando smartphones. No solo utilizarlos para llamar, sino utilizarlos para obtener otros beneficios. A ver, siempre diría depende, depende de la pyme que estemos hablando. En general, en el área más comercial deberían utilizar el móvil para estar más comunicados y para ser muchísimo más ágiles. En el área más del turismo, que podría ser aquí en Mallorca, yo pienso que las firmas deberían juntarse y hacer plataformas propias de promoción de su propio producto, ya sea con cuponaz, cuponeos o cosas así, hacer sus propias aplicaciones. En el área del día a día deben utilizar las aplicaciones, los teléfonos móviles para reducir costes y mejorar la conectividad. Está clarísimo. Entonces, luego, más allá, casi casi me esperaría y creo que la pyme va a tener más oportunidad en los tablets que no tanto en el móvil. El móvil va a ser más una herramienta de uso, de día a día de trabajo. El tablet puede ser una herramienta que les dé más negocio. Lo que pasa es que está por ver y está por ver cómo lo usa la gente. Yo no arriesgaría ahora o me esperaría un poquito a ver. Si tienes ganas de arriesgar, pues intentaría tirar por el tablet y utilizaría el tablet para mostrar mi producto de forma más bonita, de forma más interactiva y de forma que el cliente se sienta más cerca de mi producto y más tentado a comprar.